En el marco de un encuentro con habitantes de la colonia Genovevo Rivas Guillén, el candidato a la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez por el Partido Verde Ecologista de México, Juan Manuel Navarro Muñiz, destacó que los compromisos asumidos tienen que ver con pavimentación. Esto hace años era una calle de tierra, sin agua, sin drenaje, sin banqueta, sin alumbrado, y ellos han dado testimonio de cómo hemos avanzado en estos casi 15 años de gobierno. Y hoy la petición aquí en esta colonia, caso específico, son dos calles que nos faltan por pavimentar, ya nos comprometimos con ellos en los primeros días de octubre, primeramente Dios que tomamos posesión en la presidencia municipal del gobierno, vamos a venir a arrancar con ellos esas tres calles que hoy nos faltan. Por otro lado, informó que las peticiones que se concentran en la zona están relacionadas con el agua, incluso más allá de la seguridad. Y en este mismo tenor vamos a seguir con ellos también, o sea, es desincorporarnos de la Interapas para poder nosotros como ayuntamiento darle el servicio a la gente de Soledad. Navarro Muñiz, asimismo, relató presuntas amenazas a personas adultas mayores, con una aparente intención de condicionarles los programas. Y hoy nos enfrentamos también a un tema, eso lo estamos documentando también, es la amenaza que se le está haciendo a los adultos mayores de Soledad, de parte del partido Morena, que están acudiendo a los domicilios, amenazando al adulto mayor de que si no vota por su partido, pues van a perder el apoyo del adulto mayor o de los jóvenes de las becas de Benito Juárez. Entonces, eso es lo que hoy sentimos, el reclamo de la gente, y sin duda ya lo hicimos de conocimiento del partido, para que también tome las medidas legales correspondientes. Indicó que es la misma población la que ha alertado de supuestas irregularidades. De llamadas que les están haciendo también para invitarlos a un evento, creo que el próximo lunes, donde les van a empezar a dar programas sociales y refrendar su permanencia en los programas del bienestar. Entonces, estamos muy atentos porque, fíjate que nuestros principales informantes o vigilantes son la gente de las colonias. Entonces, ante eso, pues detectamos cualquier situación, cualquier compra que quieran hacer ellos o de chantaje a los beneficiarios. Con Imogenesito Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.